En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Procuraduría de Justicia del Estado recuperó el vehículo del que fue despojada la diputada local del PRD, Selena Vázquez Salatorre, cuando fue asaltada en la autopista de Occidente a la altura del municipio de Churincio, Michoacán. La unidad fue localizada en las inmediaciones del recinto ferial de Uruapan alrededor de las 22.30 horas de este 2 de octubre y aparentemente sin daño alguno. La legisladora sufrió el percance nueve horas antes. Vázquez Salatorre denunció ante el Ministerio Público del Fuero Común que hombres armados le encañonaron con armas de fuego y sustrajeron su vehículo cuando circulaba por la mencionada vía, junto con el personal que la apoya en el Congreso del Estado. Con información de redacción, informa Coasar TV. La Procuraduría de Justicia del Estado